Mira, compadre, ¿por qué no se dan para la fiesta allá, eh? Ven acá, Cristian. Y tú y Patricia todavía no han consumado leche. Ah, vamos, Chango. Dios, pues ya durmiente. Hombre, ¿no qué? Muchachos, va a haber en la guerra. ¿Hasta cuándo me vas a tener así, Patricia? Mami, llevamos seis meses juntos y nada de nada. Seis meses, nada de nada. ¿Hasta cuándo, Patricia? Dime. ¿Te pasa algo? No, nada. Esa cosa sí te movería. Es que tienes una cara un poquito de dolor de cabeza. Está bien, si tú lo dices, cuando quieras me cuentas. Como el aire, cantando solo por mí. Buenas tardes, Miguel. ¿Qué tú estás buscando? Padrino, yo estoy desesperado, Padrino. Yo vengo a verle a usted porque me dijeron que viniera para ver si usted tenía la solución para mi problema, Padrino. Aguántate un momentito, güey. ¿Por qué no? Aguante el refresco limón, ¿eh? Le diría que se iba a justificar, güey. Oye, ¿y si la herida sanó bien? Sí. ¿Iban a venir? Además, yo le dije que tú eres hijo de paja, que tenías un barro larguísimo y que si venías, güey, a conocernos, para ellos íbamos a estar paseando en el carro en puro, güey. No, ya tú, ojalá no se te vaya el personaje que te monté. Eso es para mi bobería, compadre. Aguante. Además, tengo que invitar a José. Oye, Robe, José Ángel era mío de nosotros, serie. ¿Quién dijo que no? Pero hay días que no hay quien lo aguante con la bobería esa, de los Pumas, toda esa mierda, ¿verdad? ¡Masagre! Mira que usted es envidioso. Oye, ¿envilla qué? ¿envilla qué? Yo sé que a la gente le gusta lo bueno, pero no hay que exagerar. Espera, vamos a tomarnos eso para la buena suerte, ande. Esa es la que vamos a tener nosotros esta noche, la masagra. Suelta la lata, suelta la lata. ¿Nos fuiste a la playa? No, es que tenía que resolver un asunto ahí. ¿Tu novia? Yo a veces hablo de los muchachos, pero yo me meto en cada lío. Quizás por eso te llevas tan bien con ellos. Hablas muy bien de ti. Pues yo quería darte las gracias por haberme cuidado a los muchachos. Bueno, a ti y al resto de los profesores. Trataré de que eso no vuelva a suceder. Que últimamente tengo la cabeza que... ¿Por qué no me acompañas a ver lo de la música? ¿Así te entretienes un poco? ¿Tú crees? ¿Sí? ¿Vamos? ¿Quién te sacaron? Tienes que hacerle tirada de los problemas, entonces no sé cómo lleguen a caminar. ¡Piri! Permiso. Licio, ¿te sientas bien? ¿Te duele mucho? No, no, tranquila que estoy bien. Pero claro que le tiene que doler, muchacho, y eso duele cantidad. Déjame verte, dale. Pues la gracia, ahí va. Ahí, pero se ve. Eri, hermanito, ¿por qué no nos vamos al grupo ya, eh? Oye, ¿a dónde ustedes van? Es que esto me da pinta de que no sirva el grupo, ¿tú me entiendes? ¿Ustedes les molesta que ellos estén aquí? No, no, no. Soy, yo sé que no les molesta, así que a petición de ustedes, nosotros dos nos quedamos. ¿Se han dado cuenta de una cosa? Desde que llegamos aquí es la primera vez que estamos juntos, caballeros. ¿Sí? ¿Y dónde está Leandro y Robertico? ¿Es verdad? No, a mí de esos dos ni me hablen. Bueno, vamos, vamos, caballeros. ¡Andinas, señores! ¡Hala, masacre! Te veo bien. ¡Jale envidia, jale envidia conmigo! ¡Pasa, pasame a la bimba! ¡No mal, peñeño! ¡Shh! Cállense, cállense, que viene alguien por ahí. ¿Quién andas? ¿Quién saqué? ¿Quién saqué? ¿Quién saqué? ¿Quién saqué? Yo estoy haciendo un piercing que se le cae una amiga mía aquí. ¿Un qué? Un arete al sermo, un arete que se perdió ayer aquí antes de ir para la playa. Mira, coge la linterna ahí para que busque el aretico. No, no, mire, no se preocupe. Venimos mañana y lo buscamos mañana. Cuidado, no se pierdan por ahí, ¿eh? No, no. Déjeme ver si yo voy a... Claro, me voy con usted. Me voy con usted. ¡Vamos! ¡Vamos! Profe, no solamente voy a ir al básquet, sino que me eres tremendo, casi, ¿no? Oye, yo no tengo 80 años. ¿Ya se ve? ¿Ya se ve? ¡Vámonos! ¡No vamos a perder! ¡No vamos! ¡Vamos a ver! ¡No! ¡Omar! ¡Omar! ¡Anda! ¡Ven! 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 Nosotros también tenemos el derecho a bailar lo que nos gusta. Sí, 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 sí. Tango. Bueno, pues si tú supieras que a mí me encanta el tango, pero no es eso. Los cantones a mí nos gusta bailar y tú verás. ¡Muchachos, tíralo! ¡Vamos allá! ¡Eso, Antonio! ¡Tamina! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Como antes! ¡Ven, mi hermana, pero es que yo no pienso en serio! Oye, que no la piense, Robe, Christian. Además, mira que te dije que esa botara. Pero tú sabes que cuando eso vuela, mi tío no pare, tú lo dejaste solo. ¿Tú querías que yo hiciera, Christian? Ya hacemos un poco los cuatro. ¡Vamos, mueve, viejo! Hay una flor que vive en ti, una esencia que creció, la imagen que me mostró el camino que hay que seguir. Hay mucha fuerza para vivir y una luz que me encendió, las ganas de descubrir que hay un rayito de sol. No se me van a apagar, la lluvia y la alegría, nadie me va a arrebatar, mis alas, mis sueños y mi algarabía. Me llevo lo que aprendí, el abrazo de un amigo, el vuelo del colipí y una sonrisa de abrigo. Dame solo lo que yo te pido, dibujaré por el aire, una señal del destino. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Tal vez ayer pensé que me caía, que mi vida en tu marismo se desvanecía. La madrugada tan fría soñando que te tenía Tal vez llegaste y se encendió la luz Porque sencillamente fuiste tú Esta vida marcada por cosas ya pasadas No entiendo y no conciben una salida pensada No hay que decir la juventud ya está perdida Pues entonces creceremos y nos vemos a escondidas Quizás muchos ya han huido Acabados por la vida y con ruido en sus oídos A nosotros no nos van a derrotar Y recueltan nuestras huellas, nunca se van a borrar Yo me voy a levantar No me daré por vencido Nadie me va a arrebatar Las ganas de estar contigo Dame solo lo que yo te pido Dibujaré por el aire Una señal del destino Tenme como un resguardo prendido Yo volaré donde nadie Me impida hacer mucho ruido